Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. No están los votos necesarios para aplicar Carta Democrática a Nicaragua, asegura Francisco Aguirre Zacasa, ex canciller de Nicaragua. Estudio de tiempos de despacho en aduana es una pérdida de dinero, aseguran transportistas de Nicaragua. Economista valora de positivo que remesas familiares continúa incrementando. En este cuatrimestre se totalizaron 671.2 millones de dólares, según Banco Central de Nicaragua. Tránsito Nacional contabiliza 709 colisiones, 14 fallecidos y 18 lesionados en la última semana. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.